Un oso muy especial se ha escapado de China y unos cuantos productores de Hollywood, de DreamWorks, han querido grabarlo en exclusiva. Nosotros somos testigos de la tercera entrega de Kung Fu Panda en la que nuestro personaje Po tendrá que viajar para encontrar multitud de personajes a un paraíso perdido. Su misión, junto a la de su padre, reaparecido recientemente, va a ser la de acabar con el malo malísimo de Kai. ¿Qué creéis? ¿Lo conseguirán? Muy pronto lo descubriremos. Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿qué te parece esta tercera entrega? ¿Por qué viene Po a España por tercera vez a darnos la lata? ¿No será comer bien? Bueno, yo creo que Po es un personaje estupendo, ¿no? O sea, que nos venga a visitar todas las veces que quiera. Bueno, espero que venga, aparte de a comer bien, que aquí se come muy bien, pues a enseñarnos otra bonita historia, ¿no? Sabes que a los pandas les gusta mucho el cocido madrileño, entonces él quería probarlo aquí en situ. ¿Cómo que por qué? Porque le saldrá cuenta, digo yo, ¿no? Si no, ¿de qué? ¿Vas a venir aquí? Porque sí. Bueno, también puede haber un niño a tomar el sol. Hombre, pues porque sabe que aquí en España se hacen cosas importantes. ¿Te gusta la idea de un oso panda que hace Kung Fu? Sí, claro, me encanta, me maravilla. Sobre todo porque le ves y no parece que pueda hacerlo. Es que está un poco fondo en el pobre. Claro, entonces ese es el mensaje más bonito. Es muy divertido, es muy gordo. Es muy divertido. Tiene mucho pelo, muy gordo. No se puede decir nada. O sea, es que si no tendría que usar mis técnicas de Kung Fu contigo y... Entiéndeme, es mejor no hacerlo. O quiere darnos un poco fe en la vida. O sea, en esta vida hay muchas más noticias tristes que alegres. Entonces, por lo que viene es un poco alumbrarnos. O sea, decir, no os preocupéis porque la vida depende solo y únicamente de nosotros. Y de nosotros depende de nuestra felicidad. Así es que hay que buscar siempre, siempre la felicidad. Me parece guay porque te demuestra que todo el mundo, si se lo propone, puede llegar a ser grande en cualquier cosa. Oye, ¿y la cuarta? La cuarta no sé nada todavía, pero en cuanto lo sepa llamaré a Cáscara Amarga y te lo comunicaré. Sí, sí, no te preocupes. Cáscara Amarga. Kung Fu Panda 3 va a tener mucho éxito. Isegurado. Queridos amigos que veis Cáscara Amarga TV, tenéis que venir a ver Kung Fu Panda 3 porque es una película que cuando la veáis y volváis a salir de ahí, saldréis más felices, más alegres. Y pensaréis que la vida es como Cáscara Amarga. Genial. Amigos de Cáscara Amarga, yo creo que la película de Kung Fu Panda 3 va a estar muy bien. O sea, que os invito a todos a que la veáis y a que sigáis viendo Cáscara Amarga, que son una gente maravillosa y estupenda. ¡Está por yo! Amigos, Kung Fu Panda. Próximamente en Cines. ¡No os lo perdáis!